Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud aclaró este 7 de junio que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no es atribuible a la gripe aviar H5N2, sino a causas multifactoriales al padecer otras dolencias y enfermedades. La fuente recordó que el paciente llegó al hospital tras sufrir síntomas durante semanas. Falleció el mismo día en el que fue examinado en el centro sanitario 24 de abril y tras ello se realizaron pruebas en las que dio positivo por el virus H5N2. El primer caso de este virus frecuente en aves registrado en seres humanos, aunque otros subtipos de gripe aviar han sido diagnosticados en personas de varios países durante las últimas dos décadas. El portavoz de la OMS subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso, pero no confirmó si esta conducirá a una revaluación de la situación global de la gripe aviar. La OMS informó del caso en México el miércoles 5 de junio, aunque al día siguiente el gobierno mexicano negó relación directa entre el fallecimiento del paciente y la gripe aviar, acusando a la al organismo sanitario de emitir un comunicado bastante malo en palabras del secretario de salud, Jorge Alcocer.